Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrenda de amor, Pan y vino serán después un cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrenda de amor, Pan y vino serán después un cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrenda de amor, Pan y vino serán después un cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrenda de amor, Pan y vino serán después un cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrenda de amor, Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, Pan y vino sobre el altar, son ofrenda de amor, Pan y vino sobre el altar, son ofrenda de amor, Pan y vino serán después un cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrenda de amor, Pan y vino sobre el altar, son ofrenda de amor. Gracias.